¿Usted necesita ayuda? Déjese ayudar por los otros. Salve María, les saluda el Padre Jorge Luis Villalba. En el Evangelio de hoy, vemos que nuestro Son Jesucristo nos alerta cuando vemos la paja en el ojo de alguien y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en el nuestro. Después del pecado original, todos nosotros somos tendientes al mal, somos tendientes al pecado, infelizmente. Y una de esas consecuencias son cosas como esta, de que vemos los males en nosotros y por nuestro orgullo nos cerramos y no vemos la maldad que está en nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, vemos también de que Dios nos creó a todos en sociedad para que uno sea dependiente de los otros. Somos seres contingentes, no somos seres necesarios, suficientes. No nos abastecemos por sí mismos. Solo Dios es suficiente. No necesita de nada. Nosotros no. Todos necesitamos de la ayuda de los otros. ¿Y cómo es que se relaciona eso con la liturgia de hoy? Nosotros tenemos que ver en nosotros las cosas buenas. Ver en nosotros todas esas cualidades que Dios puso en nosotros. Y así, admirando esas cualidades, nosotros también los vamos a beneficiar. Nosotros también vamos a ser ayudados por ellos. Pero si nosotros solo vemos los defectos, solo vemos las cosas malas que hay en nosotros, que naturalmente todas las tenemos. Unos más, otros menos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos invita a la perfección? Porque no hemos llegado a esa perfección. ¿Quiere Él que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto? Bueno, es una lucha diaria que tenemos que hacer. Mientras tanto, aquí en este mundo, siempre vamos a tener algo que mejorar. Entonces, si nosotros vemos, por un lado, los defectos, pero también vemos las cosas buenas, vemos las cualidades que los otros tienen, se nos va a hacer más fácil el convivir en esta sociedad. Se nos va a hacer más fácil de practicar el bien. Pero cuando nosotros nos cerramos en nuestro egoísmo, y solo vemos, por orgullo, solo vemos las cosas malas en los otros, y nosotros creemos que no tenemos cosas malas y solo buenas, ahí es que todo se complica. Ahí es cuando nosotros también no podemos depender de los otros. Nos hace difícil esa convivencia y ahí estamos perdidos. ¿Estamos perdidos por qué? Porque nos hace falta siempre esa ayuda de los demás, y nosotros nos vamos cerrando nuestro egoísmo, y eso hace también de que a nosotros se nos haga difícil abrirnos a Dios. Porque el admirar a los otros, a las cualidades, hace que nosotros veamos los reflejos que hay de Dios en esas personas, y así más fácilmente se nos va a hacer abrirnos hacia Dios, que Él es la perfección, que Él es la santidad. Entonces, bueno, vamos a pedir aquí en esta liturgia, especialmente para dejar nosotros esa crítica que podamos tener a los otros, ese espíritu de crítica, y más bien nosotros nos envolvamos más bien en un espíritu de admiración hacia los otros, para que así, más perfectamente, más santamente, irás a Dios. Pedimos eso por intermedio de María Santísima. Y ahora les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.